Miguel Herrera, técnico de la América, afirmó que no está para callar bocas, pero sí presumió que su equipo es el más goleador, que solo ha recibido tres anotaciones y es superlíder del torneo luego de vencer a Santos de Torreón. Con esto quisiéramos tapar bocas, mira, hay que ponérnoslos y vamos a salir de casa. Esto es el Real Tapabocas, para que lo vean todos. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, no estoy aquí para tapar bocas, no estoy aquí para decirle a nadie lo que estoy haciendo. Tenemos que sacar resultados, ganar. El equipo tiene que, entiendo que este equipo tiene que ganar y gustar. No estamos jugando del todo al 100% bien. Hay lapses de partidos que hacemos muy bien, lapses donde nos caemos, pero trabajamos para erradicar esas circunstancias. Hoy en día es un equipo que hace goles, que recibe pocos. Hemos recibido tres goles y los tres de penal. Entonces ahí vamos, ahí vamos trabajando con la idea de que el equipo sea más. Tampoco he hecho las campanas al vuelo. De rato vamos a salir todos a decir, sí, ya se cree, ya no. Van cuatro partidos, no hay pasado nada más que hacer bien las cosas. Y vamos por el quinto, que es el domingo, y concentrados y con los pies en la tierra. Tampoco puedo desmeditar al rival que hizo su trabajo, que no bajó los brazos. Pero me parece que acá se juega 90 minutos y gana el que hace más goles. Y creo que América fue contundente. Por su parte, el uruguayo Guillermo Almada, entrenador de Santos Laguna, dijo que su conjunto merecía más, pero regalaron el primer tiempo a las Águilas. Sí, el mal primer tiempo, la primera media hora que hicimos. Sobre todo defendimos muy mal. Prácticamente le dimos mucha facilidad a muchos jugadores de América. Sí, generamos mucho más en el segundo tiempo. Defendimos mejor, tuvimos muchas situaciones. Quizás pagamos carísimo el defender mal y no tener tanto volumen de juego en la primera media hora. Así que ahí estuvo un poco el pecado nuestro de no habernos llevado nada.